Y Cindy Bono, una relación que bastante dio que hablar, el inspector se mostró bastante en contra de este romance Pero hoy día aparece en el diario La Cuarta, hablando con la diferencia de edad, exactamente Él con 61 años, ella con 19 El tema es que hoy día en el diario La Cuarta habla Cindy Bono para decir Me pateó hace una semana, ya no hay más romance con Alberto Púrpura Se acabó el amor Se acabó el amor, dice Cindy Bono llamó la atención de Farandulandia por ser la nueva polola de Tatón Lo que nosotros comentamos el otro día Esto hace poco más de un mes Vinieron al programa Primer Plano Sí, claro, ahí la conocimos ¿Y cómo va la cosa entre ellos? se pregunta el diario La Cuarta La chiquilla de 19 añitos habló con el diario Pop y contó la firme Está chata del galán sesentón ¿Por qué? Pero ¿cómo si es tu pololo? le dicen Es que ya no, no, no Él me pateó hace una semana, dice Cindy Bono Chuta, metí la pata, dice el periodista ¿Tu corazoncito está bien? Sí, ya di vuelta a la página El pasado lunes nos dimos una chance más Pero el mismo día me llamó y me dijo mejor que no Perdón, oye, pero... Se veían tan enamorados Tan enamorados que se veían por eso Y le preguntaron a Cindy Indeciso el caballero Pobre Tatón O sea, después que le sirvió para aparecer en la tele Ir a la fonda roja y todo ese cuento La patea Exacto Ya no le sirvió Bueno, o sea, bueno, eso Sigamos con lo que dice Cindy, inspector Dice, le preguntan Indeciso el caballero Ella dice sí, pero es lo mejor para mí Ya estaba chata Esas son las palabras de Cindy Bono en el diario La Cuarta No la chata de él ¿Y por qué le preguntan yo? Porque es muy mandón y trataba de controlarme Eso me complicaba Claro, y ahí es donde influye la diferencia de edad Sí, pues ya más difícil Entre más edad le dice el reportero pop más mañoso Le da una pregunta con una afirmación Claro, y ella dice sí, pero más que eso fue otro el asunto que me empezó a cansar ¿Qué? Y que nos generaba pelear siempre No tiene sentido estar con alguien para pelear, mijita, le dice el diario La Cuarta No, 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 no Así es, por eso estoy tranquila ¿Pero qué fue lo que te aburrió finalmente? ¿Qué? Y aquí viene la razón de Cindy Bono para terminar con todo La cuya Pasó que me hablaba todo el rato de Camila Recavado Nooo Que él la hizo famosa Que gracias a él fue mis chiles Nada peor que no hablen de la ex Nooo Tiene toda la razón Tiene toda la razón Cindy Bono Entonces le dice, el periodista le dice Ve que viene a hablar de la ex ¿Le salgo de Bono? ¿De Bono de YouTube? ¿Sí? No, no, no O de Bono de Ponasa tampoco 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 Le dice, nada que ver hablar de la ex Y ella responde, no, pues nada que ver Una lata es como que no ha podido olvidarla No sé Esa impresión me da Claro A sus 19 años ya la tiene clara Y por eso prefiere no estar al lado de Tatón Púrpura Le, 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 un paréntesis solamente Gániga estoy por el teléfono, gracias Que ella se sentía como el patito feo al lado de la camila ¿Cómo? Que ella se sentía como el patito feo al lado de la camila Es que ese es el tema Bueno aparte que ella es joven Pero además en el fondo es una relación súper mediana Es un personaje, Tatón es un personaje conocido Y que viene, se hizo conocido en el fondo por otra relación con una persona súper conocida también como es la camila Y la diferencia Entonces el día, cualquier relación que vaya a empezar Y además con una chica de 19 años Siempre va a pesar todo eso Sobre todo si él está hablando constantemente de su anterior pareja ¿Crees que tenía, perdón yo, que las edades cuando son extremas a la distancia no terminan bien? ¿Se lo dije o no? ¿Se lo dije o no? Sí, pero en este caso yo creo que no tiene que ir muy bien con la edad Fue súper madura ella, ella da una explicación súper clara El hombre tenía, era mañado, era jodido, todo Pero eso no es por lo que termina Termino con él porque me tiene hasta acá de que te hable la ex Que eso es súper entendible Y eso puede pasar a cualquier edad Cualquier edad y... Mira el que habla Doctor amor ¿La mayor diferencia de edad que ha tenido usted con una pareja? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba y hacia abajo Si hacia abajo puede ser delito o hombre Sí, gracias No, hace siete años ¿Siete años? Siete años ¿Usted? ¿Usted? Yo no lo recuerdo De... Diez años diría yo Diez años Diez años Sí, diez años ¿Está viva la señora? No, ya falleció ahora ¿Ya falleció? ¿Y tú Rafa? De viejita Cuarenta años ¿De viejita? Era mayor que yo Cuarenta Eso es lo que sucede Cuando usted se mostró Bastante molesto Con la diferencia De esta relación Lógicala Pero yo diría en el fondo El tema no es La diferencia de edad Sino que Que le recuerde constantemente A su expareja Y yo creo que Esto es raro De molestar Y la pareja Porque... No hay nada peor Que no recuerde a la ex O a la ex No, eso no se hace Eso es feo Ya, pero ojo Que a los hombres nos da como lo mismo Pero entre mujeres Yo creo que es más pesado Porque ella Siempre... Oye, que ella es más alta Ella es más bonita Es más exitosa Yo creo que tiene que ver un poco Creo yo Con que Camila Aracabarren No es una ex cualquiera Es un personaje conocido Exactamente Sigue haciendo noticias Con su nueva pareja Etcétera, etcétera Y de hecho Su nueva pareja Joaquín Méndez Méndez Le tiene mucha estima a Tatón Porque se conocieron en el reality Hasta el día de hoy Pero si lo vimos De hecho en el Copibu de Oro En el Copibu de Oro Exactamente Y buena onda Pero según lo que dice Cindy Buena en el fondo Tatón no ha podido superar todavía La relación que mantuvo Durante harto tiempo Con Camila Aracabarren Y ese es el tema Ahora Si no la supera Pero igual es curioso Que él haya terminado la relación Y no ella Siendo que ella dice Que todo el tiempo Le hablaba de Camila Aracabarren Pero él Según lo que dice ella Él la pateó Pero claramente Tampoco era una relación Muy normal Del momento que Dijeron ya Intentémoslo de nuevo Y el mismo día terminaron O sea fue una relación Muy fugaz Fue fugaz No pero es que lo que pasa Es que un hombre enamorado De otra mujer No la olvida Y por lo tanto Cualquier otra mujer que llegue Va a ser Va a terminar el tiro Ella es muy joven Tiene toda la vida por delante Exacto Inspector Pero ustedes vieron que la experiencia Tenía razón ¿Qué les dije yo? Es que nos ha dicho tantas cosas Sí Inspector En el futuro les dije yo Era mucha diferencia de edad Hijo Ella iba para un lado Dígame Y él ¿Para dónde iba? Para otro lado Sí Habían distintos intereses Rafa ¿Qué le interesaba a él? Bueno a él le interesaba Mostrar su virilidad Claro porque en el fondo Eso es el llamado del gorila ¿No? Aquí estoy Yo soy joven Me la puedo Ando como que eres linda Bella Puedo conquistar todavía Aunque tengo edad Ah Eso es el ¿Y por qué se tiene Es el gorila? Eso ¿Y qué le interesaba a ella? Don Gorila le puedo hacer una pregunta Sí Eso soy yo Es que usted Recién Antes de hace un par de minutos Estaba diciendo que Esto le sirvió a Tatón Para ir a la alfombra roja Para estar en el programa de televisión ¿Usted cree que en cierto modo También le sirvió Lo hizo como un poco por interés Para volver a aparecer en los medios? Pero claro ¿Y no será que le sirvió a ella? Es innegable que a él Él generó noticias con eso Fue noticia por una semana En todos lados Lo invitan hasta la alfombra Roja del Copicu de Oro ¿Acaso no es evidente, Nico? ¿No es evidente? No, no es evidente Pero usted me ha dicho eso Consciente o no Porque claro Perdona, Nico Pero no será que le sirvió a ella Porque el personaje mediático Conocido era él No ella También También A ella le sirvió Fue su minuto de fama Ya Y él también Fue su minuto de fama Para mantenerse en los medios Y no tiene con qué más Ya, pero ¿Esa señorita Bono Se irá a mantener ahora En los medios? ¿Tendrá algo más que hacer? ¿Qué es lo que hace la señorita Bono, Nico? Yo creo que Yo creo que No, no sé La verdad yo creo que fue muy poco tiempo El que estuvo Alcanzó a estar en los medios Ella Para poder mantenerse A no ser que No sé, que entrar a un real Eso ya es otro tema Exacto Ellos estuvieron muy poco tiempo Alcanzaron a estar en primer plano Se le dio poquitas veces a ella Pero ¿Qué va a pasar ahora? No sé si Lo poco que apareció Servirá para seguir Una carrera Preparó una PC único A esta niña Porque tiene como 19 años Después tiene que estar preparando La charla de la universidad Hoy está en la universidad No, no está estudiando Pero ¿sabe? Yo le invito a esta niña A vivir su vida Ah, por suerte Que la está invitando A vivir sus etapas Como corresponde Como corresponde A vivir Acorde a su edad Señorita Acorde a su edad Eso Obvio A buscarse parejas de su edad Eso es lo que le está A ver Las que necesita como adolescente Pasando la juventud inmediata Ella necesita Pasando la juventud inmediata Pasando la juventud inmediata Pero aquí se había pegado Un salto gigantesco Entonces Como los saltos que se da el Rafa Entonces Veía la Veía Veía No se está grabando No hay que leer algo Pero usted está forzando su argumento Sí Porque hasta ahora Ya quedó demostrado Que no fue por eso Que ellos terminaron su relación La relación Terminaron por otra cosa Una cosa es lo que dice No tiene nada que ver la edad Lo está llevando A lo que él Manifestó la otra vez Que él no está de acuerdo Una cosa es lo que dice El diario Estimado y latoso amigo Felipe El diario dice Que él La pateó Y que él Lo único que hacía Era hablar de Camila Reca Barren Eso Punto Eso dice En ninguna parte dice La diferencia de edad Y esas cosas Ese no la dice